Mire, señor Caravante, sabe que cuando he hablado del Estado de Sociedad de Madrid le he exibido de toda culpa. Me gusta ser justo, ni usted ni la señora Sabané son responsables de lo ocurrido estos años en Madrid, ya que ese dudoso honor corresponde a la señora Botella y a sus terribles contratos integrales. Perdone. Sin embargo, su inmunidad política caducó el pasado 1 de agosto. Ese día vencieron, después de ocho años, esos contratos que han traído suciedad y abandono a nuestras calles. Y cualquier decisión política que se tome desde ese momento es única y exclusivamente responsabilidad suya y del señor Almeida. Y este verano la suciedad y la basura han sido las señas de identidad de Madrid. La fotografía de esta ciudad, como bien denuncian los vecinos y vecinas a través de las redes sociales y también los visitantes, por cierto. Y la única respuesta que han sabido dar es la pasividad y la inoperancia. Sin que nos gusten los nuevos contratos, porque creemos que siguen perjudicando a los distritos del sureste y que no devuelven a las calles esos 2.000 operarios despedidos por su partido en 2013, sabemos que la situación en limpieza tiene que mejorar, porque a peor no puede ir, desde luego. Pero nos preguntamos, ¿por qué no han entrado en vigor estos contratos el 1 de agosto? ¿Por qué los han vuelto a prorrogar una segunda vez esta semana pasada? Los contratos de Ana Botella son una condena para Madrid y ustedes, por su incompetencia gestionando, perpetúan durante meses esta condena. Y sobre todo lo hacen cuando veamos la luz al final del túnel. Porque el pasado 12 de agosto se ha filtrado a varios medios los detalles de las empresas a las que se había adjudicado tres de estos contratos y también las propuestas de adjudicación de otros tres. ¿Nos pueden explicar los motivos? No entendemos tampoco que no estén en vigor cuando hace más de un mes que han sido adjudicados. Y nos parece irresponsable que se haya filtrado el nombre de estas empresas que se van a hacer con el resto de lotes cuando aún no están adjudicadas. Porque todos los contratos entendemos que deben adjudicarse simultáneamente ya que hacerlo, como se ha hecho, puede dar lugar a maniobras y a jugadas que son cualquier cosa menos transparentes. Y el retraso en la entrada en vigor de esos contratos ha causado un récord de suciedad este verano cebándose nuevamente en los distritos del sureste. Algunas empresas concesionarias, entendemos que ante la incertidumbre de seguir o no, han dejado la plantilla en mínimos históricos a lo que hay que sumar las vacaciones. Además de que han retirado de las calles barredoras, baldeadoras y vehículos de limpieza. Por eso, evidentemente, no se ha baldeado, las papeleras no se han vaciado, no se han repuesto las bolsas para perros y los olores han sido una constante en Madrid. Todo ello junto a la basura y la suciedad de las calles han provocado que suframos el verano más sucio en Madrid de los últimos 20 años. Les pedimos que se pongan las pilas y arranquen con esos contratos ya. Y que nos digan de verdad cuántos operarios nuevos van a limpiar las calles de Madrid. Con cifras concretas y sobre todo con pruebas de ellas. Porque aún recordamos los 1.900 trabajadores imaginarios que iban a limpiar la hoja el año pasado. Y termino, señor presidente. Y con invenciones se puede salir airoso de una comisión, señor Caravante. Pero lo que es seguro es que no mantendrá las calles de Madrid tan limpias como se merecen los vecinos y vecinas que para ello pagan sus impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias.